Vamos a configurar el Tonecat dentro del Eclipse. Para eso nos vamos a la perspectiva JavaE, que es por defecto, y nos vamos a la vista Server. Damos clic en este enlace, y vamos a poder elegir con cuál de los tipos de productos o servidores vamos a trabajar. En este caso vamos a elegir el Apache Tonecat 8.5, seguidamente hay que darle la ruta donde está ubicado. La ruta del Apache Tonecat lo tengo aquí descargado, 8.5. Entonces seleccionamos este botón y nos vamos al Apache 8.5. Ten en cuenta de que si seleccionas una carpeta incorrecta te va a salir un mensaje de error aquí. Finalizar. Y con eso te aparece acá el Server. Y acá un enlace donde aparece que ya está el Tonecat incorporado dentro del Eclipse. Le damos clic derecho Start o en este botón para poder iniciar la ejecución del servidor. Y si no tienes este puerto ocupado 8080 te va a levantar correctamente. En mi caso yo lo tengo ocupado el puerto. Entonces yo quiero cambiar el puerto. Le damos doble clic. Y me dice que este puerto está ocupado. Voy a colocarlo 8090. Guardo. Y nuevamente levanto. Levanto el Tonecat. Y me aparece ahora sí, ¿no? En la vista consola. Ahí podemos ver que el Server ha sido levantado pues en 806 milisegundos. No necesariamente te vas a hacer el mismo número. Va a depender de la velocidad del procesador. Y ya está. De esa manera ya ahora sí podemos crear nuestras aplicaciones. Gracias.